...el del país, el de Euskadi. Y nos vamos ahora a una bodega, pero no para hablar de vino, sino de arte. Muy cerquita de Euskadi, en la localidad riojana de Briones, podemos admirar obras de grandes artistas inspirados por el vino y por este mundo. Picasso, Dalí, Miró, Tapies, Warhol, Barceló... Es una colección privada, la de una familia bodeguera, que son los Vivan. Con muchas de estas obras no han sido nunca mostradas en público. En la localidad riojana de Briones, entre Viñas, mirando al Ebro y a la Sierra de Cantabria, la bodega Vivanco tiene un museo que mima especialmente el arte inspirado por el vino. Es una colección iniciada hace 45 años por don Pedro Vivanco y sus hijos, Sonoyos Continuadores. En esta ocasión sacan a la luz 28 obras gráficas contemporáneas, en muchos casos jamás admiradas en público. Destacan los grandes nombres, Picasso, Dalí, Miró, Tapies, Chagall, Andy Warhol, Eduardo Arroyo, Miquel Barceló. La mitología clásica, el dios del vino, fue lo que intrigó a Picasso. Son representaciones de Baco o de Sileno, es la parte mitológica, lo que a él le fascina y le atrae. En el caso de Dalí, el encargo partió de la fábrica vitoriana de Neipe, Seraclio Furnier. Le pide una baraja que se realizó, hecha por Salvador Dalí, y nosotros lo que mostramos aquí es el original del 2 de copas. La exposición se podrá visitar en el Museo Vivanco de la Cultura del Vino hasta abril de 2016. La exposición se podrá visitar en el Museo Vivanco de la Cultura del Vino hasta abril de 2016. La exposición se podrá visitar en el Museo Vivanco de la Cultura del Vino hasta abril de 2016. La exposición se podrá visitar en el Museo Vivanco de la Cultura del Vino hasta abril de 2016.